El grupo olímpico se ha reunido para tratar diversas materias y evaluar jornadas de trabajo que teníamos previstas entre las cuales se cuenta la realización de este fin de semana y específicamente el día sábado de una jornada de análisis de la economía venezolana que no solamente nos tuvo dirigida a evaluar las medidas económicas recién sino a considerar el cuadro general de desarrollo de la economía venezolana de su carácter rentista, de las distorsiones que presenta su desarrollo y de la necesidad en consecuencia de la aplicación de medidas que no solamente estén dirigidas a atender y a resolver situaciones individuales que se presenten en la macroeconomía sino que pudieran también apuntar y es lo que vemos desde el Partido Comunista en la dirección de profundizar en las transformaciones de la economía venezolana que permitan de verdad a verdad abrirle perspectiva a un proceso que trascienda el marco del capitalismo y podamos avanzar en esa fase de transición que le abra camino al socialismo esto significa entonces que desde la perspectiva del Partido Comunista de Venezuela pese a todas las conquistas que este proceso ha significado para el pueblo venezolano particularmente en el terreno intentaron resarcir la gran deuda social e histórica que se tiene con la gran mayoría del pueblo que ha tenido que ver con los avances en la educación, en la alimentación, en la vivienda que son expresiones fundamentales en el terreno de la cultura de la elevación de la calidad de vida de nuestro pueblo pese a eso, en el Partido Comunista consideramos que aún hemos logrado avanzar en la dirección de la construcción de la base material del desarrollo productivo necesario del desarrollo de la fuerza productiva vamos a decir los términos que usamos en el Partido Comunista no se ha logrado avanzar en esa dirección que es fundamental para poder hablar de una fase de transición en la dirección de la construcción de la sociedad socialista nosotros no estamos proponiendo en este momento ni vamos a proponer medidas que puedan considerarse incluso socialistas porque si no hemos creado la base material y no hemos transformado la base material de carácter capitalista es muy difícil entonces proponer ahora medidas de carácter socialista eso es para que también nos quede claro lo que si vamos a estar construyendo son un conjunto de propuestas que permitan romperle el espinazo al modelo rentista al modelo de acumulación parasitaria que sigue existiendo en nuestro país repetimos pese a las inmensas conquistas en el terreno social y cultural de nuestro pueblo para que no quede duda de esa valoración positiva que hacemos del proceso nosotros consideramos en el Partido Comunista y esto es parte de la discusión que también realizamos recientemente con el grupo de comunistas al que hicimos referencia pero forma parte a esto que vamos a expresar en el programa del partido lo que hicimos fue reconsiderarlo, revaluarlo con este equipo de comunistas recientemente el sábado pasado y que consideramos que es necesario poner en el escenario del debate político nosotros consideramos en el Partido Comunista que están dadas las condiciones para que el Estado ejerza el monopolio completo del comercio interior tanto en lo que tiene que ver con exportaciones como lo referente a las exportaciones en las exportaciones que son fundamentalmente de carácter petróleo podríamos decir que ya hay el monopolio de las importaciones por parte del Estado del Solano pero uno de los señalamientos que se ha hecho en torno al CIME incluso en torno a Caribe pero particularmente al CIME es como fue utilizado indebidamente por sectores que solicitaban dólares para importar bienes que al final no llegaban al país entonces eso necesita controlarse ese es uno de los ese mecanismo junto con el obtener dólares para introducirlo en el mercado paralelo y especular con la divisa al interior del país tienen que controlarse y tienen que eliminarse en la más alta proporción porque existirán en una sociedad de mercado controlado del dólar existirán siempre algunas expresiones de ese tipo y en consecuencia nosotros consideramos el Partido Comunista que una de las iniciativas que debe adoptarse es la creación es la es el decretarse que la adquisición de bienes importados solo se hará a través de un organismo de un órgano central del Estado de Venezuela algunos la llaman central de importaciones nosotros no le damos ese nombre todavía solamente planteamos el concepto de lo que debe ser monopolio del comercio exterior por parte del Estado venezolano monopolio de las importaciones por parte del Estado venezolano nadie podrá importar si no es a través de un mecanismo que construya el Estado venezolano que a la vez permitirá que no haya posibilidades de particulares ni de sectores estatales de utilizar los dólares para una razón distinta a la que ya señalamos nosotros consideramos que ese es un tema esencial que golpearía la existencia de una realidad que presiona el poder adquisitivo de la moneda el valor de nuestra moneda y que lleva a la devaluación eso es un tema un segundo tema que ya hemos señalado en oportunidades anteriores que reiteramos porque el tema de cómo funciona la banca en nuestro país tiene mucho que ver con el problema o es esencial porque tiene mucho que ver es esencial en el terreno de la especulación el Partido Comunista considera que ha llegado al momento que tampoco es una medida socialista sino de control de instrumentos fundamentales para el desarrollo económico que ha llegado al momento ya hace tiempo pero hoy ha madurado mucho más de la nacionalización de la banca patronal ese es el segundo gran punto que el Partido Comunista plantea como medida necesaria para poder junto con un plan realmente concebido desde una perspectiva estratégica un plan de reindustrialización del país o de industrialización del país porque Venezuela nunca ha sido realmente un país industrializado que podamos decir ahora que reindustrialización pero sí de industrialización masiva del país son medidas que nosotros consideramos fundamentales para poder lograr un nivel de estabilidad en aspectos macroeconómicos fundamentales de carácter monetario de carácter fiscales etcétera etcétera para avanzar en la transformación de la economía de la ciudad de igual manera en el partido comunista de Venezuela consideramos que es necesario la adopción de un conjunto de reídas compensatorias en el corto plazo porque existen un conjunto de programas del gobierno que obviamente contribuye a que el peso de la inflación de la devaluación del ajuste que nosotros vamos a también decir ahora o del deslizamiento cambiario se ha usado el término de evaluación se ha utilizado el término ajuste y nosotros veíamos que también se puede usar el término deslizamiento cambiario es necesario que frente a ese hecho haya medidas compensatorias de corto plazo para el pueblo venezolano además de las que ya vienen vienen aplicando el gobierno venezolano ¿cuáles son? menos no las cadenas de comercialización de mercado de pedeval son instrumentos de subsidio directo al pueblo venezolano todo lo que tiene que ver con la educación todo lo que tiene que ver con la construcción de vivienda y su entrega en unos términos que conoce el pueblo venezolano o sea hay un conjunto todo lo que tiene que ver con que hoy casi nos acercamos a 3 millones de venezolanos y venezolanas que reciben la pensión que antes solamente durante más de 20 años los gobiernos oligárquicos o jugueses solo llegaron a pensionar no más de 340 mil personas en más de 20 años en estos 14 años se ha llevado a 2 millones 300 o 400 mil personas quienes han recibido las pensiones correspondientes todo eso forma parte obviamente de medidas sociales del estado venezolano el beneficio de las grandes que nosotros hemos acompañado hemos apoyado seguimos acompañando y seguimos apoyando y adicionales a estas consideramos que es necesario otras frente al cuadro reciente de la devaluación ajuste o desniciamiento camión como se le quiera llamar una de esas medidas tiene que ver con el aumento del salario mínimo que el gobierno venezolano el gobierno del presidente Chávez a diferencia de otros gobiernos de los tiempos oligárquicos del régimen oligárquico uruguay el gobierno del presidente Chávez ha venido revisando y aumentando lo que anualmente no es un año que no se haya cumplido con esa con esa obligación del estado venezolano nosotros consideramos que eso de nuevo es necesario que se exprese en el próximo mes de mayo que cuando generalmente se realiza ese aumento del salario mínimo con una característica que hemos propuesto otras veces y que consideramos que es necesario en esta oportunidad cuando hay una devaluación un ajuste o un deslizamiento cambiario que objetivamente impacta el poder adquisitivo de los salarios eso es innegable quien lo niegue bueno no sé que pensará que está hablando con quien con el poder venezolano innegablemente impacta el poder adquisitivo de los salarios nosotros consideramos que el aumento del salario mínimo debe tocar todos los niveles de salario del país con base a una escala que debe discutirse o sea no voy a pronunciarme en este momento por un porcentaje de aumento del salario mínimo eso lo estamos nosotros trabajando estudiando será una noticia posterior todavía nos falta tiempo para el mes de mayo será una noticia posterior que entregaremos nuestra opinión sobre el nivel de porcentaje de aumento del salario mínimo que consideramos en el Partido Comunista ahora bien si señalamos desde ahorita que ese aumento debe tocar a todos los niveles salariales con base a una escala progresiva que vaya decreciendo según los salarios tengan un nivel superior al salario mínimo que se decreta entonces eso es un criterio que hemos venido trabajando que hemos venido presentando en oportunidades anteriores y que hoy reivindicamos como una necesidad en esta fase en la que nos encontramos en un momento de devaluación de la moneda nacional de igual manera el Partido Comunista aprovecha la oportunidad para insistir en la necesidad urgente y en la obligación del Estado venezolano y de sus instituciones y en particular en la obligación y el deber del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social de impulsar la discusión de las convenciones colectivas de los trabajadores de los trabajadores eso es una necesidad eso nosotros a veces no entendemos qué es lo que piensan algunos funcionarios del Estado pero no es revolucionario impedir la discusión de las convenciones colectivas eso no es revolucionario para los que piensan que lo es eso no es revolucionario porque las discusiones de las convenciones colectivas en un contexto como el que transita la sociedad venezolana de importantes conquistas del pueblo obviamente estamos nosotros convencidos que esas conquistas del pueblo van a ser tenidas en cuenta por los trabajadores y las trabajadoras en la discusión de sus convenciones colectivas pero además de eso el ejercicio de la discusión de las convenciones colectivas eleva la conciencia y los niveles de organización de los trabajadores y las trabajadoras y a una revolución cuando es enuina le interesa o no le interesa que los trabajadores y las trabajadoras tengan nuevos niveles de organización de participación claro que le interesa entonces el tema de las convenciones colectivas para nosotros es fundamental en todo momento pero ahorita lo consideramos que pasa a cumplir un papel determinante en la atención de las demandas de las clases trabajadoras del escenario esto tiene que ver además con una situación que hemos hecho referencia en otras oportunidades y es el alegato de los patronos públicos y privados de no discutir contratos porque hay mora en la directiva de las organizaciones sindicales pero aquí también entonces nos presenta un problema que tiene que ver con el Estado porque hay mora en muchas de las direcciones de las organizaciones sindicales porque el CNE no responde oportunamente los proyectos electorales que presentan las organizaciones sindicales y porque desde el momento que se amarra los procesos electorales a una decisión del CNE se dificulta que las organizaciones sindicales puedan realizar soberanamente su proceso de elección de sus nuevas direcciones aquí debe haber también una rectificación incluso este es uno de los elementos que nosotros consideramos debe revisarse y corregirse en la nueva ley orgánica del trabajo para trabajadoras y trabajadores y no amarrar los procesos electorales en las organizaciones sindicales porque eso le da entonces a instancias políticas del Estado la capacidad de impedir que grupos importantes de trabajadores y trabajadoras puedan decidir quién le representa y eso le da entonces también a instituciones del Estado la posibilidad de impedir que las discusiones de sus tratos de las convenciones colectivas se desarrollen oportunamente como lo demás de los trabajadores entonces así como planteamos un problema en un lado también lo planteamos en el otro en su doble dimensión por otro lado también consideramos que debe haber medidas de corto plazo en el tema del control de los precios de los productos de consumo masivo en general y en particular de los productos que reciben dólares preferenciales o no dólares preferenciales no podemos porque es un solo dólar ¿ves? que reciben el dólar controlado ¿ves? para la importación de bienes de consumo claro si se conforma esta este organismo del estado venezolano que ejerce el monopolio de las importaciones obviamente habrá desde un primer momento control sobre lo que llega a Venezuela ¿ves? y se obligarán quienes reciban esos dólares o quienes reciben en este caso las mercancías a bajar el nivel de la especulación que todas y todos sabemos es uno de los mecanismos del alto costo de los productos en Venezuela aquí todo el mundo sabe es vos vos que los importadores reciben dólares antes a 4.30 y los precios que le ubicaban a los productos eran con dólares a 16 o 20 bolívares todo el mundo sabe eso eso no es eso no es secreto en este país eso tiene que ser controlado eso es inaceptable ahora ¿cómo controla el Estado eso? cuando aquí hay miles y miles de negocios si hablamos de empresas se habla de aproximadamente 7000 empresas pero además de las empresas hay decenas de miles de negocios que importan ¿cómo lo controla el Estado? si no centraliza las importaciones una institución del Estado no lo puede controlar y es que si queremos de verdad controlar la especulación y controlar los precios es necesario construir esa instancia que permita la monopolización de las importaciones por el Estado venezolano eso es lo que permitirá también de verdad en serio establecer los criterios de los márgenes de ganancias de los costos de los productos porque si no no es verdad no es verdad que el Estado tenga capacidad para enviar un supervisor a cada uno de los comercios de este país que pone los precios que le da la gana pero no es verdad no tiene que haber un control de origen y el control de origen es esa centralización de las importaciones de igual manera nosotros consideramos que es fundamental y allí que hay que reformar las leyes que sean necesarias que los trabajadores y las trabajadoras tengan por ley la capacidad de ejercer control sobre los procesos productos no es verdad que van a ser los organismos del Estado los que van a ir a controlar a la empresa eso no es verdad van a ser los trabajadores organizados que entendiendo que lo que sucede en su empresa va a beneficiar o causarle daño al colectivo de su propia gente los que actuarán en función de impedir que los patronos tocan precios incorrectos precios especulativos en los bienes que producen y en los bienes que comercian y en los bienes que transan en el mercado con los consumidores con los ciudadanos y ciudadanas eso podríamos decir que consideramos son medidas necesarias que junto con una reforma estructural y progresiva del régimen tributario deben aplicarse también para buscar los recursos todos los especialistas vinculados a una postura progresista señalan que la estructura del régimen tributario venezolano a excepción de lo que tiene que ver con petróleo etcétera en general pero el régimen en general corresponde a lo que en su oportunidad Peristico Rodríguez implementó en su último gobierno de Carlos Andrés Pedro si estamos hablando de un proceso progresista ¿qué significó aquella reforma tributaria? reducción de los impuestos para los capitalistas bueno si estamos hablando de un proceso progresista que efectivamente está en desarrollo nosotros no lo ponemos en discusión que estamos en desarrollo de un proceso progresista de carácter fundamentalmente reformista decimos el partido comunista todavía sin contenido socialista pero había avanzado frente a lo que existía anteriormente es necesario también que se produzca una reforma profunda del régimen tributario que hemos heredado del pasado y no solamente en el sector petrolero donde hemos avanzado inmensamente ayer hemos avanzado tanto sino en el régimen general propuestas que junto con la necesidad de transformar el modelo de gestión en las empresas del Estado y en general con la participación de los trabajadores en el conjunto de las empresas del país deben contribuir a que avance avancemos de ver la verdad en la dirección de crear las condiciones para una fase de transición que pueda permitirnos acumular fuerza en la dirección de la construcción del socialismo de la construcción en la dirección en la dirección ¡Gracias por ver el video!